Problema 23, que no es un problema, es un ejercicio. Te pregunta, ¿cuál es el doble de 37? El doble es dos veces 37. El doble de 37 sería 37 por 2. Lo hacemos aquí, 37 por 2, y decimos 2 por 7, 14, 2 por 3, 6, 1, 7. 70 y 4, respuesta de la primera. Y el triple de 23, el triple significa 3 veces 23. Así que será 23 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 60 y 9. 23 por 3, igual a 69. Y más todavía, y el cuádruplo de 15, pues eso significa que es 4 veces 15. 15, que sería 15 por 4, 15 por 4, 4 por 5, 20, 4 por 1 es 4 y 2, 6. Es 60.